Hola amigo de Cátolín, bienvenido a un nuevo episodio de La Voz de un Cátolín. En esta ocasión hablaremos de un santo que en lo personal me parece fascinante. Se trata de un santo perteneciente a una época denominada como patrística, y se llama así justamente por ser la época de los santos padres de la iglesia, o sea, aquellos que fundaron la teología cristiana en los primeros siglos de nuestra era. Y además de eso, es uno de los pocos santos que reconocemos como doctor de la iglesia. Me estoy refiriendo a San Agustín de Hipona. San Agustín nació hacia el año 354 en una ciudad llamada Tagaste. Fue hijo de Patricio y de Santa Mónica, una mujer ejemplar para las madres cristianas de nuestros días. Durante su juventud, Agustín tuvo un comportamiento muy disoluto. Por ejemplo, a los 18 años estaba unido informalmente con una mujer con la que incluso llegó a tener un hijo. Y a los 19, cuando comenzó a sentir gusto por los estudios filosóficos, se unió a una secta muy famosa, conocida como maniqueísmo. Este grupo de los maniqueos tenían la creencia de que Dios y el mal eran dos fuerzas creadoras con aptitudes similares. Y bueno, por estos caminos anduvo nuestro santo en su juventud. Pasado el tiempo, hacia el año 384 ocurrió algo con lo que comenzaría a cambiar la vida de Agustín. Sucedió durante una estancia académica que tuvo en Milán. Allí tuvo la suerte de conocer y escuchar las prédicas de San Ambrosio, quien era muy conocido gracias a la genialidad de su oratoria. Y fue justamente por el influjo de este santo que Agustín abrazó el catolicismo. Años más tarde, San Agustín fue ordenado sacerdote por aclamación popular. O sea, porque el pueblo así lo demandó gracias a su popularidad. Y esa misma fama lo llevó a convertirse en el obispo de Hipona, la cual era una ciudad antigua perteneciente al poderoso imperio romano. Ya siendo obispo, San Agustín ejerció una misión pastoral dedicada a la búsqueda y proclamación de la verdad. Recordemos que él conocía muy bien el pensamiento de las sectas anticristianas, ya que incluso fue miembro de una de ellas, por lo que sabía perfectamente cómo refutarlas a través de sus escritos y sus prédicas. Durante este tiempo, también escribiría sus obras más famosas y que conocemos hasta la actualidad, las confesiones y la ciudad de Dios. Muy bien, amigos de Cátolin, una vez que hemos dado un breve esbozo de la vida de este santo tan peculiar, quisiera que en esta reflexión nos centremos en un acontecimiento histórico que marcó la vida y el pensamiento del santo obispo de Hipona. Me refiero al saqueo violento de la ciudad de Roma, capital del imperio, ocurrido en el año 410 en manos de los visigodos y de su rey Alarico. Miren, este suceso que les comento se describe como algo terrible y desolador. Se dice que los invasores desencadenaron una gran cantidad de crímenes y actos violentos, creando una atmósfera de total pánico en la ciudad. Todo estaba siendo destruido por unos bárbaros, y esto era algo difícil de creer para todos, incluso para el mismo San Agustín. Por si fuera poco, además de la gran tristeza provocada por la devastación y destrucción de Roma, Agustín y el pueblo cristiano tuvieron que cargar con otra gran lucha. Pongan mucha atención en esto. Entre los paganos de Roma comenzó a correr la idea de que la caída de su ciudad era por culpa del cristianismo. ¿Pueden creerlo? Ellos argumentaban que gracias a la propagación de la religión cristiana, el pueblo romano le había dado la espalda a sus dioses, y que entonces aquella brutal devastación de la capital era algo así como un castigo que les mandaban sus furiosas deidades por haberlas dejado en el olvido. Bueno, como si sus dioses los condenaran por traición. Esas eran las ideas alienadas que comenzaron a correr entre los paganos. Esto que les comento es algo que en lo personal me parece bastante deplorable, y les voy a decir por qué. Miren, los enemigos del cristianismo siempre andan buscando cualquier excusa para decir que Dios no existe, que la religión es pura farsa, que las creencias solo nos traen desgracias a la humanidad. Y lo más lamentable es que se agarran de los acontecimientos más trágicos de la historia y los toman como argumentos para defender su postura antiteísta. Esto de verdad creo que es algo muy triste. Los ateos y anticristianos siempre se han valido del sufrimiento provocado por los mismos humanos para convencerse de que la religión cristiana es pura mentira, como si una cosa tuviera que ver con la otra. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que ni siquiera han cambiado sus argumentos a lo largo de los siglos. Desde el año 410 y hasta nuestros días, los ateos y anticristianos siguen diciendo lo mismo, que si hay sufrimiento, entonces no hay Dios. Y si no hay Dios, entonces ¿para qué le hacemos caso a la iglesia? De verdad, creo que esto es un pensamiento absurdo en el que ni siquiera se muestra un razonamiento lógico. Amigo de Kathleen, ¿alguna vez has conocido algo parecido a esto? ¿Has escuchado a las personas quejarse por el sufrimiento y echarle toda la culpa al Dios de los cristianos? Bueno, la verdad, estoy seguro de que sí. Y más aún en este tiempo en el que el coronavirus nos ha llegado algo así como un nuevo alarico invasor que ha causado sufrimiento, que ha causado tristeza y que nos tiene a todos con mucha incertidumbre. Estoy seguro de que muchos de nosotros hemos escuchado hoy en día los mismos argumentos que tenían los romanos paganos del 410. Que Dios no existe porque el mundo está sufriendo. Que la religión es pura farsa porque no hace ningún bien. Que de nada sirven las iglesias y bla, bla, bla. Las mismas cosas que se nos han dicho desde hace 1,600 años y que incluso el mismo San Agustín tuvo que escuchar y soportar. Por todo esto, quiero invitarlos a reflexionar acerca de las actitudes que sabiamente tuvo el santo obispo de Hipona ante las calumnias al cristianismo en tiempos de aflicción. Ya que, si se dan cuenta, son bastante similares a lo que vivimos hoy en día. Así que bien, vamos a ver. En primer lugar, San Agustín no tuvo preocupación por la pérdida de bienes materiales, sino más bien por la pérdida del bienestar de las almas ante aquellos terribles tormentos. Los historiadores de este santo coinciden en un aspecto que quiero citar textualmente. Escuchen. A San Agustín le preocupaban más las almas inmortales que los reveses exteriores del destino. Esto me hace recordar, en cierto modo, unas palabras del Evangelio que creo que deberíamos tener muy presentes en nuestros días. No teman lo que mata el cuerpo. Teman más bien a lo que puede matar al alma. Y por ello, San Agustín se mostró como un verdadero cristiano ante tiempos difíciles. Ojalá sepamos imitar su ejemplo, sobre todo hoy que somos invadidos por un virus que ha causado estragos en la sociedad, así como lo hizo Alarico en el pasado. Recuerda, amigo de Cátolin, que no te preocupen los reveses de las cosas exteriores, ni siquiera de tu mismo cuerpo, sino más bien que te preocupe el bienestar de tu alma inmortal y de la de quienes te rodean. Bien, en segundo lugar, San Agustín puso todo su esfuerzo, tanto pastoral como filosófico, en refutar aquellos absurdos argumentos que tenían los romanos paganos. Recuerden ustedes que una de sus más grandes obras, La Ciudad de Dios, fue escrita precisamente para defender al cristianismo ante semejantes calumnias y para dejar en claro que la devastación de Roma nada tenía que ver con la propagación del cristianismo. Es más, en esta obra, San Agustín se atreve a reclamarle a los paganos por no ser agradecidos con Cristo. ¿Saben ustedes por qué? Porque durante el saqueo violento de la ciudad, muchos de esos paganos se atrevieron a refugiarse en los templos y las basílicas de la iglesia. ¿Y qué creen? Cuando los bárbaros invasores entraban ahí, les perdonaban la vida por encontrarse en lugares santos. ¡Ah! Pero eso sí, una vez que todo pasó, esos paganos ingratos solo se dedicaron a difamar a la iglesia y a decir que el cristianismo no servía para nada. En fin, nos queda claro que el agradecimiento es una actitud bastante desconocida para los paganos. ¿Pero saben qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que esa ingratitud sigue siendo una actitud desconocida para los paganos de nuestros días. No importa cuánto bien haga la iglesia, los ateos siempre nos reclamarán por el simple hecho de pensar diferente a ellos. Que si el Papa donó respiradores para los enfermos, pues ellos reclamarán que por qué no donó más. Que si los párrocos abren las iglesias para atender espiritualmente a quienes sufren, pues ellos reclamarán que por su culpa el virus nos está llegando a todos. En fin, nunca sabrán dar las gracias por el bien que ha hecho la iglesia. Siempre tendrán presente el reclamo en sus labios y en sus corazones. Amigo de Cátolín, sepamos imitar el gran ejemplo de San Agustín, sepamos defender las verdades de nuestra fe. No caigamos en la trampa que muchos nos tienden para que creamos que ya porque existe el sufrimiento, entonces el cristianismo no sirve para nada. Esos son puros argumentos que no tienen razonamiento. La historia nos demuestra que la iglesia siempre ha sido un factor de cambio ante el mal que padece el mundo. Por lo tanto, mostrémonos valientes para defender nuestra fe y para defender a Cristo ante sus enemigos. Por último, católicos informados, quiero recordarles, inspirado en la ya mencionada obra de San Agustín, La Ciudad de Dios, que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros más bien pertenecemos a la ciudad santa en la que reside nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra verdadera patria. Aquí en la tierra solo estamos de paso. Somos como extranjeros que anhelan el día que puedan regresar a su verdadera casa en el cielo. Por lo tanto, no nos aferremos a las cosas de este mundo y tampoco tengamos miedo a los invasores que nos acechan. En el pasado, Alarico causó muchos estragos en Roma. Hoy, el coronavirus está haciendo lo mismo con el mundo entero. Pero, ¿qué crees? En la ciudad de Dios no existe ninguna de estas atrocidades. Allá se vive por completo en la paz de nuestro Señor. Y esto es algo que San Agustín sabía muy bien, por lo cual se aferró a buscar el bien de las almas y luchó por defender al cristianismo ante sus atacantes. Sigamos hoy su ejemplo. No seamos cristianos mediocres. Luchemos por alcanzar la santidad. Esforcémonos no por los bienes de la tierra, sino por los bienes del cielo, en donde no entra la polilla ni el ladrón. O en otras palabras, busquemos los bienes de la ciudad de Dios, en donde no entra ni el coronavirus ni Alarico. Yo soy José Pablo Bonilla. Ánimo, que Dios te bendiga.